Ya mismo llega Halloween y quieres asustarte en el cine. La Cuba Escarlata es la peli que tienes que ver y aquí te decimos por qué. Número 1. Guillermo del Toro. Tal vez no lo conozcas por su nombre, pero Guillermo del Toro es el director de grandes películas como El Espinazo del Diablo, Hellboy, Titanes del Pacífico y El Laberinto del Fauno. Sí, definitivamente sabe cómo asustarnos. Número 2. Es una película de miedo, gótica y de amor. Suena un poco raro, un poco Edgar Allan Poe, pero te podemos asegurar que estas tres palabras son una combinación perfecta. Siempre nos gusta una buena peli de terror y esto no se parece en nada al típico estreno de Halloween. Número 3. Tom Hiddleston, Mia Vashikowska y el elenco en general. El mejor personaje de Avengers nos da otra oportunidad para verlo. Esta vez, Loki se une a Alicia, bueno, Mia Vashikowska, Jessica Chastain y Charlie Hunnam. Y hablando de Charlie Hunnam, ¿sabías que rechazó el papel de Christian Grey para actuar en esta película? Número 4. Un toque de realidad. Del Toro le metió ganas a la película. La casa fue real, los fantasmas son personas con disfraces horribles, e incluso los vestidos son realmente viejos, no fueron diseñados para la peli. Todo esto hace que la peli tenga un ambiente denso y tétrico, vas a sentir el genuino mal aire. Número 5. ¿Qué pasaría si le das a un genio del terror, la libertad para hacer lo que quiera? Después de que tuvo varias peleas por la censura de Titanes del Pacífico, Del Toro no se contiene con la Cumbre Escarlata. Esta peli es todo lo que te puedes imaginar, y más. Pocas veces has visto una peli tan cuidadosa en cada detalle. Creo que es la película más bella que he hecho. Los fantasmas son reales. Los he visto toda mi vida. ¿Los fantasmas? Nunca me imaginé que eso es lo que escribiste. Es, eh, bastante bueno, ¿no? ¿En serio? Ves de donde vine. Vos ne come from... ...ghosts aren't to be taken lightly. I understand you're a fascinate with the Sharps. Edith. This is my sister. But, proceed with caution. I feel as if... ...a link exists between your heart and mine. How do you manage this house? It's a privilege you were born into. And one we can never relinquish. ¿Puedo darme una copia de la casa, por favor? No necesitas una. Hay partes de la casa que son no es tan seguro. ¡Suscríbete al grano de la vida! En estos rotos walls, en la escena, hay secretos en todo el mundo. ¡Thomas! ¿Has alguien muerto en esta casa? Si tú estás aquí conmigo, déjame un signo. Específica muerte, violenta muerte. ¡Suscríbete al grano! La casa, como ésta, se vuelve, en el tiempo, la vida. La casa empieza a mantener a las cosas. Algunos de ellos bien. Some are bad. Some should never be spoken about again. What is it? What do you want?